a Villajuana con las impresiones y las opiniones de la población con respecto al discurso del presidente Luis Abinader. Adelante, Rosalina. Buenas noches, Alicia Cíguez. Continuamos aquí en Villajuana y vamos a seguir hablando con los ciudadanos acerca de cuáles son sus opiniones del discurso del primer año de gobierno del mandatario Luis Abinader. Buenas noches, señor. Queremos saber cuál es su parecer con respecto al discurso del presidente. Fue un discurso que había que evaluar un 50% positivo y un 50% negativo. Él fue elegido por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Él tenía que pensar, él debió dar ese discurso el 16 de agosto, por encima de todas las vicisitudes, porque la Constitución no un capricho. La la Constitución lo obligaba a él a dar ese discurso por encima de todas las... y allá hay que ser solito. ¿En cuáles de los puntos usted considera que el mandatario tuvo un 50-50? ¿Cuáles valora como positivo y cuáles como negativo? Bueno, en persecución a la corrupción, que él no ha sido selectivo, él ha metido mano sobre eso. Pero en cuanto a la alimentación del pueblo, él tiene que tratar de evitar de que los alimentos del pueblo suban de precios, porque eso es sagrado. Él tiene que tratar de buscar antes de, no evitar después de, porque el pueblo está primero y es una cosa que él tiene que considerar, que tiene que tomar medidas antes de. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar conversando con otros de los residentes. Buenas noches, señora. Queremos saber su parecer con respecto al discurso del presidente. Bueno, yo lo veo bien. ¿Te lo califica como positivo? Claro. Muchísimas gracias. Gracias. Estas son las reacciones que hemos obtenido aquí desde Villajuana acerca del discurso del presidente Abinader. Retorno contigo, Alicia, al estudio.